Los 15 años de guerra de la independencia fueron para el Perú un proceso político en el que surgió la idea de nación, de nacionalismo, y se va a ir desarrollando a lo largo de todo el siglo XIX. Muchas veces se dice que los ciudadanos aprenden los valores cívicos, no en el ánfora electoral, en la cámara de votación, la aprenden en el campo de batalla, porque ahí entienden lo que es la patria, lo que son los derechos, lo que es conquistar libertades. El título del libro trata de recoger la idea de que hay un debate en torno a la independencia del Perú. Un debate en el que se enfrentan varias posturas de interpretación sobre los hechos de 1821. Una postura es la que señala que esta fue resultado de una toma de conciencia por parte de los peruanos que vivían oprimidos por los españoles, de manera que se levantan en rebelión contra esa ominosa opresión, como dice nuestro himno patrio, y consiguen la independencia. Esta versión nacionalista fue cuestionada por trabajos de los años 70, como el de Herácleo Bonilla y Karen Spaulding, que acuñaron la expresión independencia concedida. Es decir, que los peruanos no habrían luchado por su independencia y haber obtenido la victoria por sí mismos, sino que no se propusieron la independencia y fueron ejércitos extranjeros los que, en cierta forma, nos forzaron a la independencia, que es la idea de un artículo de Timotiana, un historiador canadiense, que se titula justamente Libertad por la Fuerza. Más recientemente ha aparecido otra interpretación que, hasta cierto punto, trata de hallar un intermedio, quizás, entre esas dos posturas anteriores, que dice que la guerra de independencia, en verdad, es parte de un proceso atlántico que tiene que ver con las revoluciones liberales. Esta rebelión liberal en clave hispana también ocurriría en América Latina y tiene como resultado la liberación de las colonias españolas. Es decir, el propio liberalismo hispano culmina en la liberación de las colonias, no por voluntad de la metrópoli, sino por deseo de los criollos que vivían en las colonias. Por eso es que ha surgido esta tercera postura de la independencia concebida, que es defendida por autores como Víctor Peralta, Carmen Makevoy, Natalia Sobrevilla, que escriben en el libro Ensayo, donde tratan de explicar cómo en el Perú estos acontecimientos que he mencionado tuvieron lugar. La nación peruana y el nacionalismo peruano son el resultado de la independencia. Hay que tomar en cuenta que lo que ocurre muchas veces en la historia es que los imperios se desmoronan por razones que tienen que ver con el azar, guerras internacionales, y yo creo que algo de esto pasa con América Española. El imperio español se ve corroído por debilidades que tienen que ver con la organización política española, con contradicciones de su economía, de sus finanzas. España no es capaz de sostener su imperio y en este desmoronarse es que aparecen las guerras de independencia que muchas veces son guerras intestinas, guerras civiles, más bien, como fue el caso peruano, y la nación es producto de esa experiencia. Primero de la experiencia que tiene que ver con el liberalismo español del que hablamos antes, de las Cortes de Cádiz, pero luego también con la experiencia de la guerra. La guerra es una experiencia muy fuerte para las personas. Es decir, la experiencia de las guerras en el siglo XIX va a ir labrando una conciencia política en la población. Y yo creo que la idea del nacionalismo surge de ello. Precisamente porque las efemérides o los centenarios tienen la función de recordarnos que los acontecimientos sobre los cuales nuestra vida está hecha tienen una fecha, tuvieron un momento. Así entonces como los matrimonios renuevan sus votos, yo creo que las naciones reflexionan sobre sus orígenes y sobre si las metas o desafíos que enfrentaron se han cumplido o es necesario renovarlas, modificarlas. Es entonces una ocasión para que los países discutan sobre su rumbo en el largo plazo. Los académicos, como los historiadores y las universidades tienen una responsabilidad muy grande para que se concrete este debate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!